Es mejor que se dé a conocer todo, que se sepa toda la verdad, para que nos preparemos los mexicanos para un presidente interino, es preferible que hagamos un acuerdo entre todos para inaugurar una etapa nueva a partir de respeto a la constitución, de una verdadera legalidad y para que haya realmente democracia en nuestro país. El candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, presentó grabaciones de voz donde supuestamente su equipo de campaña habla con personas que admiten haber recibido dinero de parte del PRI con tarjetas Mónix. Y ahora como beneficiaria de tarjetas de servicio de preparo y al TAC con beneficio electrónico. ¿Queremos saber si ya recibiste beneficio? De eso de cuando trabajamos, del PRI. Ajá, ¿ya recibiste beneficio? Ya, ya que el día va como el día último del otro mes. El día último del otro mes. Sí. ¿Y me puede decir con qué saldo se le atrevió su tarjeta? ¿Ah? ¿Me puede decir con qué saldo se le atrevió su tarjeta? Con el primer saldo, algo de 1.500. ¿1.500? ¿Y el segundo? Ajá. De 1.500 también. Luego de presentar las grabaciones, el tabasqueño reiteró su posición de que el PRI compró votos en la elección y dijo que son pruebas contundentes para que las autoridades puedan anular la elección, por lo que propuso un presidente interino que convoque a nuevas elecciones en 15 meses. Es evidente de que Peña Nieto y los dirigentes del PRI están mintiendo sobre el tema del financiamiento y en particular lo que tiene que ver con la contratación de tarjetas que utilizaron para pagar a promotores del PRI durante la campaña presidencial. Baste decir que sólo en Tabasco, como lo hemos demostrado, se entregaron por lo menos 4.891 tarjetas Monex Lealtad. Volvemos a insistir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe solicitar de inmediato a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores todos los contratos y facturas que emitió Monex a empresas que dispersaron recursos durante los tres meses de la campaña electoral. No es válido lo que está sucediendo, lo que quieren hacer, imponer con dinero al próximo presidente de México. Y queremos hacer un llamado de nuevo al Tribunal para que actúe. Miren, si no se invalida la elección, México estaría gobernado por una banda de malhechores, los más corruptos y terribles del país. No exagero, vale más decirlo así con claridad, porque solo hay dos opciones, dos alternativas. O la inmundicia, se viola la Constitución, se tapa todo o llegamos al acuerdo de que debe de haber legalidad, que se tiene que respetar la Constitución como es en cualquier otro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!